¿Qué es el hombre de la justicia? El delincuente estaba en Argentina y hacía poco tiempo había llegado a Uruguay con intenciones de irse a Europa. Fue en el Aeropuerto Internacional de Carrasco que se emitió la alerta y finalmente pudo ser capturado. El policía asesinado en 2007 fue Danilo García, que cumplía funciones de 222 por transporte de valores, propiedad de UTE, y que fue baleado por los delincuentes, quienes los despojaron del dinero. El dinero, precisamente, debía ser depositado en un banco de Ciudad de la Costa y durante el traslado, el vehículo en el que se transportaban los valores fue interceptado por las dos motocicletas. Uno de los ladrones disparó a través del vidrio del vehículo con una escopeta, hiriendo de gravedad al agente, al que posteriormente remataron. El agente, de 36 años, revistaba en la policía montada de Canelones. Había sido llevado de urgencia al hospital policial, donde a poco de llegar, falleció.